Ana Estrada, buenos días. Ustedes comentan que los niños llevan un kit de limpieza. Hay escuelas donde no hay agua ni la limpieza suficiente en los baños. Es lamentable que no le den la importancia que ameritan. ¿Nosotros qué hacemos? Pues fueron papás a limpiar escuelas y me parece buena onda eso. Me parece interesante y me parece valioso que un papá vaya y lave los pisos de la escuela donde va su hijo a aprender, Dora. Sí, tiene razón parte de lo que dice esta persona. Se habló de un kit de aseo, sí, pero también depende de los padres el proporcionarles a los niños y el uso de este para la escuela. Esa es una. La otra. Muchos padres de familia formaron parte de brigadas en diferentes días antes de esta semana, semana pasada y antepasada, precisamente para el aseo y ver las necesidades inmediatas de la escuela. Y sí, efectivamente, muchas escuelas no cuentan con el servicio completo. Pero si usted hace oídos a la declaración de la Secretaria de Educación Pública, dijo que todas, todas las escuelas de la República estaban en condiciones de albergar a los niños hoy lunes, inicio de clases. La señora Secretaria de Educación dijo que todas. Entonces, usted y muchos padres de familia hagan la protesta correspondiente. Protesten en su delegación o frente a las escuelas, que sus niños también participen de esta protesta. Oye, y en lugar de protestar, no pueden apoyar. ¿Qué falta? Un tinaco, pues órale, de a 10 pesos por cabeza y a ver si nos alcanza para comprarlo. O un plomero, ¿quién es plomero de ustedes y que nos haga la balona de venir aquí a ponerlo? Porque protestamos mucho y nos quejamos de las cuotas y de la falta de elementos como papel de baño. Y a veces con la cooperación quedaría subsanado eso. Sí, Manelic, estoy de acuerdo. Algunos padres podrán participar y cooperar. Pero hay zonas en donde la pobreza no les permite. Ah, bueno, entonces no se trata solamente de levantar la mano y decir yo no soy ni plomero ni carpintero, pero soy madre de familia y yo lavo paredes. Va, perfecto. Pero yo cómo cambio y cómo adquiero todo un servicio de sanitarios o cómo reparo la instalación de la tubería para que tenga agua a la escuela. ¿Cómo? Si el costo me rebasa en mucho. No, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, la organización de la directora, la organización de los padres de familia y por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, porque hay un presupuesto, ¿no? Claro, pero decía lo que la idea de Mario, pues en lugar de quejarnos, vamos a ver qué podemos aportar. No es nada más quejarnos, reportarlo y participar de ello. Sí, sobre todo, incluir en ese programa educativo ideológico la conciencia de que se puede organizar la comunidad. El desarrollo de la comunidad es toda una disciplina que debe ser incluida en, o por lo menos tomada en cuenta, en los planes educativos, en la visión de la formación del mexicano del futuro. Se llama desarrollo de la comunidad. Y hay textos así de gordos donde hablan de cómo impulsar el desarrollo de la comunidad. Si ya la comunidad viene con esa conciencia, porque se le enseñaron en la escuela, no va a haber problema. Son mejores. Y van a ver de dónde sacan los recursos, pero lo hacen. Ándale. Todos, no nomás uno. Aunque sea Kermés. Pero para que eso se dé, Mario, tendría que haber honestidad por parte de las autoridades. Si la secretaria de Educación dice, todas las escuelas están en óptimas condiciones, entonces va a decir el papá, ¿y para qué quieren? Entonces me ayuda. Párenle. Páren su tren. La comunidad, otra vez, es que porque le echamos la culpa a los de arriba. Yo vivo en una comunidad y veo la escuela que le hacen falta ventanas y las necesitan porque es muy fría la comunidad y los chavos no pueden estar pasando ese clima. La comunidad se pone de acuerdo. Que le que digan misa ya, yo estoy viendo mi escuela a la que pertenezco y se desarrolla ese sentido de pertenencia. Yo aporté los vidrios, yo pertenezco a esta comunidad. Y se extiende, es gente que extiende hacia sus calles, hacia sus jardines, hacia sus negocios. Esas comunidades son las que crecen sabroso. Es un poco como los, ¿cómo se llama? Los LeBarón. Son comunidades que se apoyan, que llega un vecino y que va a poner su casa. Ah, yo tengo madera y sale otro. Yo tengo clavos y sale otro. Pues yo te ayudo, no tengo, pero te ayudo con mano de obra. Y se genera un valor de comunidad. De eso es lo que está hablando Mario. ¿Qué me importa a mí si la secretaria de Educación dijo que todas estaban compuestas? Si yo estoy viendo la mía que está para el perro. Yo creo que no. Yo creo que si hay honestidad por parte de las autoridades y dicen que las cosas tienen que hacerse en conjunto, en equipo, sería diferente. Pero la secretaria está presumiendo que han arreglado todas las escuelas. Los padres dicen, bueno, pues entonces que me manden a aquella escuela. No pueden porque yo vivo en Oaxaca y no me voy a ir a Cuernavaca donde sí está arreglada la escuela. Yo quiero que arreglen mi escuela que me queda cerca. Yo, esa es la que me interesa, que funcione, que tenga maestros, que tenga luz, que tenga agua en los baños. No voy a estar pensando. Es que la secretaria dijo que todas iban a funcionar. Y me siento y me cruzo de brazos hasta que lo haga. Y hago un berrinche. Ah, todo y para atrás. Yo estoy de acuerdo que habría que sumarse la sociedad. Pero siempre dejando muy claro que el gobierno nos debe. Es decir, que tendría que con los impuestos salir todo esto. Porque se supone que todos pagamos impuestos para que todo este tipo de servicios de salud, de educación y demás funcionen. En el, digamos, en el escenario más óptimo o optimista. No sucede. Estoy de acuerdo. Es la escuela de mis hijos. Hagamos comunidad. Tengamos la digna y para que ellos estén a gusto, para que no entre el frío por las ventanas ahora que viene diciembre, etcétera. Luis Hernández Mandujano, Gustavo Amadero, 65 años. Yo diría que los padres cooperen en arreglar las escuelas y que le pasen la factura a la Secretaría de Educación para revisar el presupuesto en su aplicación real. Guadalupe Chávez, Adelita tiene mucha razón con lo que opina. ¿Por qué el gobierno presume de lo que carece? Porque así son todos los gobiernos, no solo este. No solo este. Todos. En el primero y en el, cualquier planeta que haya gobiernos, serán igual. Pasa en Dinamarca, aunque no lo crean, presumen. No, miren las escuelas y ya están. Y no, no es cierto. También hay escuelas con pintas y escuelas con carencias. En todos lados. Entonces, por favor, no siempre vamos a estirar la mano y esperar a que nos caiga algo. Olivia Nava, Manelic, muchas familias, ni para comer tienen. ¿Y eso qué? Si no tienen ni para comer, quiere decir que entonces el niño tampoco va a la escuela. Entonces, no exagere con los puntos. Las familias más humildes que van a la escuela, algo tienen que aportar. Algo pueden aportar. De eso se trata de, por favor, entendámonos, de generar esa cultura social, que es la que no tenemos. Donde la gente va en la calle y si ve que a alguien le pasa algo, se voltea para el otro lado. Ni mis parientes. Que tiran la basura y que está en la casa del vecino. Ay, que se quede. No, eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar. El sentimiento hacia los demás de apoyo. Y luego se hace uno de pertenencia. Ah, yo soy de este pueblo y quiero que lo cuiden. Y quiero que esté bien. Y me preocupo por arreglar los postes y por reportar las cosas que están chuecas. De eso se trata. Manuel Morales Hernández, Linda Vista, Gustavo Amadero, 71 años. Para seguir con el tema de la educación, el jueves o viernes de la semana pasada, en el programa de Jesús Martín Mendoza, él, muy enojado, comentó que los estudiantes, ahora, no sé en qué nivel, ¿eh? Pueden ir como quieran, o sea, con pelo largo, pintado, ya no habrá orden ni disciplina. ¿Qué clase de formación será esa? La preocupación es grande. Como quieran, nosotros ya vamos de salida. Pero están los nietos. Pero, ¿quiénes? Ese temor lo tenían cuando yo estaba en la escuela. ¿Cómo que andas peinado de rebeldón, no? Órale, y te pusaban, te metían tijera a ellos. Era brutal la persecución contra los que se dejaban la patillita, ¿no? No, no. Eso, desde luego, debe ser eliminado. Hubo uno que yo respeto mucho, que además estaba fuerte, entonces no se dejaba. Querían pelarlo, se los rifaba hasta los grandotes. Entonces, ahí se mantuvo con su melena hasta que se salió de la escuela. Mis respetos esos, pero claro, es ser fuerte y tener mucha presencia de ánimo. Que te ayude el físico y que además se pueda. Sí. Porque había escuelas en donde no te permitían la entrada. Yo a la que iba, para afuera. No, que para afuera. Y te sacaban. ¿Y cómo te metías? No, porque era de paga, entonces. Ah, pues. Acá, ¿cómo te metías y te sacaban? O ya te dije, te agarraban por atrás. Ahí sí. Ahí sí. Y así agarrado como te jalaban de la parte de atrás, ya venía la otra con las tijeras y pácatelas. ¿Te daba el tuzón? Te dejaban todo. Ahora sí, ya pásale. Es que en una... ¿Te quedaba uno callado? En una escuela le prohibieron la entrada a un niño que la mamá le había hecho rayas en la parte de atrás de la cabeza. Niño. No, era un niño. Niño. Por eso aclaro, niño, hombre. Y se le pintó de colores el pelo de atrás, así, de diferentes colores. Entonces, no lo dejaron entrar, que tenía que despintarse el pelo y pelarse adecuadamente. Pero se quejó, no sé en qué lugar. Y entonces ya salieron varios casos de escuelas que no los dejaban entrar con melena o con los pelos pintados de rosa, amarillo, verde. Y no, eso ya lo van a prohibir. No, no lo pueden prohibir. A ver. No, van a prohibir que no los dejen entrar. Ah, qué complicado. Si supieran lo importante que es para la autoestima del niño el llevar su melenita o el llevar su tinte en la parte posterior, es también trabajo de los padres, el hacerles ver la conveniencia, que hay que guardar ciertos límites. Porque la escuela sí lo pide, pero sin una represión total. Yo voy mucho por la libertad de acción y de presencia y de arreglo de los niños. Totalmente. Esa agresión que menciona Manelí, que te agarraban el cabello y te metían tijera, yo lo vi en muchos momentos a lo largo de mi desempeño como maestra y después como madre de familia. Brutal la agresión de parte de las autoridades en contra de los niños. Y para muchos niños el hecho de sufrir ya de por sí bullying con los compañeros, ese pequeño detalle del cabello les da una seguridad impresionante. De verdad, sobre todo primaria y secundaria. Claro que entiendo que para muchas madres o padres de familia puede ser ofensivo y una gran influencia para su hijo que lo traen con corte militar. No lo van a permitir, pero qué bueno que en ese sentido hay una modificación de la ley. Y ojalá muchos maestros recuerden su infancia, su adolescencia. En cuántos momentos hubieran querido tener esa libertad, pero sufrieron tal represión que a la hora que tienen tantita autoridad van a proyectar toda esa agresión sobre sus alumnos. Yo quisiera que recordaran eso, que también fueron jóvenes y quisieron andar melenudos, greñudos y con toda la moda encima. Oye, sí, que le baje tantito a su chocolate Jesús Martín Mendoza. ¡Súbale a su radio! Dice Jesús Martín Mendoza siempre. Ahora está en el heraldo. Sí. Pero que le baje a su chocolate Jesús. ¿A poco él no quiso traer el cabello largo? ¿Y en qué afecta que un estudiante llegue con el cabello largo pintado? Nada, nada, en nada, en nada, en nada. Ha de ser calvo, ha de tener alopecia mental junto con la otra, ¿no? Seguramente. La envidia te lleva a situaciones extremas de castración y de represión. Ándale, yo ya quisiera tener mi cabello para podérmelo volver a dejar largo. Sí. A la Hércules, ¿no? O Sansón, no, Sansón. Sansón era el que tenía el cabello. Sansón, Sansón, Sansón. Sansón, Sansón, Sansón.